Desde la organización, desde la banda de Jabugo, desde la Asociación Municipal de Jabugo, es una oportunidad de poder venir a tocar delante de tantas personas que nos acompañan de normal a nuestros conciertos, con lo cual es algo nuevo para todos nosotros. Así que os damos las gracias por darnos la oportunidad, agradecemos por favor a Carlos Vela y a todo el Ateneo de Triana, agradecemos también al Ayuntamiento de Jabugo por lo que hace, y sobre todo hoy hago especial mención a todos y cada uno de los músicos que están aquí y a las campaneras de hoy. ¡Aplausos! 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 Como buen concierto de Navidad que es, siempre se suele acabar el concierto de final de año de Viena, eso fue hace cientos de años, que se acaba siempre con la Marcha Radezky, con lo cual nosotros hemos querido llevar ese trocito de Viena aquí a Sevilla, y vamos a terminar con la Marcha Radezky y también pediríamos algo de colaboración, pero siempre toquen las palmas, por favor. ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 Muchísimas gracias. Esto lo que vamos a hacer es algo inesperado. Pero bueno, lo que vamos a tocar, dado vuestros aplausos, vamos a tocar un paso doble que le tenemos mucho cariño porque ya que es el paso doble de nuestro pueblo que es Abubo, así que... ¡Vale! Hola, 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 hola. ¡Vale! 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 ¡Vale!